Casi se me rompe el mono, seguimos en códigos en la tele, la política desde adentro, bueno, fiesta total, la fiesta que todavía no tuvimos de los 100 programas, ya la estamos teniendo aquí en la grabación. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto. Matías, buenas noches. Javi, querido, ¿todo bien? Bueno, estamos con Silvia Cabrera, ella es la rectora del Incade, vamos a estar hablando de una capacitación súper importante y actualizada que se viene en el Incade que tiene que ver con los blockchain, las criptomonedas y toda esta nueva economía y tecnología que se viene, que en realidad más que se viene, ya está presente en nuestras vidas y tenemos que comprenderlas, ¿no? Y por otro lado vamos a hablar con Matías Monzón de Corrientes Porá, el hombre del grupo Black Panther, ¿puede ser? Black Panther Group, empresa radicada acá en el Parque Tecnológico con un equipo multidisciplinario, yo soy de Corrientes y nada, somos bastante federal porque estamos de todos lados. Bueno, ya te vamos a preguntar qué es puntualmente Black Panther Group, pero antes, bueno, Silvia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿En qué consiste y por qué surge esta idea de capacitar a la sociedad, a los alumnos del Incade en cuanto a criptomonedas, blockchain? Bueno, como sabemos, nosotros somos un instituto educativo que hace más de 20 años que estamos aquí en la provincia de Misiones y comprometidos absolutamente con el conocimiento y entregar conocimientos también a la comunidad. Y en este sentido y a través de nuestra Escuela de Negocios Incade ya armamos una agenda a lo largo de todo el año para contar distintos tipos de herramientas que hay que vengan a facilitar la vida de emprendedores, de empresarios y a desarrollar la economía, especialmente la economía de emisiones. Y entre tanto, nos encontramos, como bien dijiste vos, que ya está en el mundo vigente las criptofinanzas, es un nuevo sistema financiero que viene a darse a conocer con un montón de oportunidades, un sistema absolutamente laico al cual pueden ingresar todos, no importa con qué valores, pueden ingresar todos y tener las mismas oportunidades. Y por eso nos parece importante que desde la Escuela de Negocios Incade propiciemos este conocimiento. Es algo que para la provincia de Misiones es nuevo, absolutamente innovador, pero como dijiste ya están nuestras vidas en el día a día y tenemos que comenzar a entender y comprender para generar la confianza en el sistema. Además tenemos que amigarnos con este tipo de tecnologías y economía porque tenemos, afortunadamente, en la provincia de Misiones, mucha producción exportable, ¿no? Madera, tabaco, té, hierba, carne ahora que se está vendiendo a China y el mundo se está moviendo para estos sectores, ¿no? Sí, así es y es como las redes sociales entraron a nuestras vidas y ya entraron para quedarse porque viene todo de la mano de la tecnología. Entonces también este sistema de, como decís vos, de posibilidad de cobranza, exportaciones a través de las criptomonedas ya es una realidad y tenemos que comprender cómo evoluciona ese mundo, cuáles son sus diversidades, ¿no? Porque hay muchos componentes allá adentro y cuáles son las mejores oportunidades y alternativas. Recorremos un poquito el mundo de las criptomonedas, después nos decís cuándo va a ser el curso, los requisitos para que los que quieran participar, si tiene costo, ¿te parece? Sí, cómo no. Bueno, Matías Monzón, Black Panther Group, ¿está bien? Black Panther Group. Acá en Misiones somos Panther Group. ¿Y cómo se dice en inglés? Bien, ya, corregime el inglés. Black Panther Group, el grupo Panteras Negras. Pero Grove suena más inglés. Bueno, ¿qué son las criptomonedas? Bien, las criptomonedas son un medio de pago digital para el mundo que se viene, que es un mundo totalmente digital, ¿no? Tienen un concepto de ser dinero virtual, hecho por la gente y para la gente. Porque tienen un potencial emancipador y tienen un potencial tecnológico que lo que hace es generar dinero inteligente. Porque no solamente que sirve para enviar y recibir valores, sino que sirve también para poder programar cosas y correr cosas desde adentro. O sea, lo que permita la mente creativa de un desarrollador o un programador. Mira, nosotros estamos pasando del mundo analógico al digital. Antes el trabajo se hacía presencial. O sea, el que no estaba no trabajaba. Bueno, acá el ejemplo más claro es códigos, que tienen la mitad del equipo trabajando online todo el tiempo. Es virtual. O sea, la palabra virtual ya no es algo abstracto. Digamos, existe, está. Se ve el resultado. En la economía, por ejemplo, el dinero es físico para los que tienen más de 40, por ejemplo. Si no ven el billete, es todo analógico, digamos, físico. ¿Cómo es la criptomoneda? O sea, ¿cuál es el valor que tiene? Porque hoy tengo 100 pesos y sé que, pobre mi ejemplo, pero bueno. Hay un cierto valor en el Banco Central que me garantiza que le da cierto valor a esa platita. ¿Qué le da valor a la criptomoneda? Bueno, hace ya un tiempo viene pasando esto que comentabas del traspaso del mundo físico al mundo virtual. Y en realidad no es algo nuevo porque hoy en día si te querés ir a comprar un auto, por ejemplo, o te querés ir a comprar algo de mayor valor, no vas con todo el efectivo y vas directamente, digamos, haces un clic y totalmente o pasas la tarjeta directamente y terminas siendo virtual. Pero todavía está la idea de que la plata se ha estado en algún lugar. Totalmente, totalmente. Ahora, el concepto de criptomoneda lo que da es velocidad al dinero y es un concepto de estado virtual. Y ahí ya empiezan a venir todo lo que son las representaciones de valor, como estos tokens que se crean. Y hay diferentes criptomonedas, no todas sirven para lo mismo, todas tienen un uso totalmente diferente. Y nosotros lo que trabajamos es el concepto de educación, gracias al Incae que nos pudo abrir la puerta, vanguardista en ese concepto de educación disruptiva. La gente va a poder empezar a entender de una forma ordenada y organizada todas las bases para estructurarse y entender lo que es el mundo, no solo de las criptomonedas, sino ir un paso más allá y empezar a entender lo que es el concepto de las criptofinanzas. Y poder empezar por cualquiera de las puertas es un mundo donde da muchos incentivos para iniciarlo. Pero, por ejemplo, el que está mirando, exportó tabaco, yerba, le pagaron en criptomonedas, supongamos que ya está en el mundo. Después quiere transformar a pesos o dólares o a guaraníes eso, ¿lo puede hacer? Claro, totalmente. O sea, lo vas a tener en tu celular, en tu wallet y de hecho de eso trata el curso que vamos a dar para que la gente lo pueda hacer de forma segura, que pueda interactuar con una seguridad. Hay mucho miedo y hay mucha desinformación en el ambiente y el riesgo viene de la falta de conocimiento. Claro. Nosotros lo que trabajamos fuerte es que la gente entienda y pueda interactuar de una forma segura en las diferentes plataformas. Y bueno, ahí es el concepto de valor agregado que vamos a dar para que todas las personas, emprendedores, empresarios que reciban, sepan cómo interactuar con un exchange, sepan esto que hablábamos, ¿no? Cómo paso a dólar, peso, euro, guaraní, lo que sea. Sí. Bien. Cómo lo paso y cómo lo traspaso del físico al virtual y del virtual al físico. ¿Quién determina el valor de las criptomonedas o cómo se determina? ¿Cómo se determina? Muy buena pregunta. El valor de una criptomoneda se determina como cualquier cosa en el mundo. Tres conceptos. Oferta, demanda y el más importante de todos, usabilidad. Oferta, demanda y usabilidad. Ahora ha caído un poquito los valores, ¿no? Había leído algo de eso hace unos dos meses atrás. Bueno, a ver, el mundo de las criptomonedas inicia en el 2008-2009, ¿bien? Con un Bitcoin a 0.01 centavos de dólar y llegó a valores muy locos. Como todo mercado tiene su subida, tiene sus retrocesos y todo mercado sube y baja. El concepto es entender esas fases de mercado, ¿bien? Como todo activo tiene su subida y tiene su bajada. Es un índice más porque está correlacionado bastante positivamente con los demás índices del mercado, como el SP500, como el Nasdaq 100. Y ahí vos te das cuenta que a medida que todo va subiendo y que la liquidez aumenta en los mercados, también va subiendo el Bitcoin. Y el Bitcoin es un gran índice para todas las más de 12.000 criptomonedas que se encuentran al día de hoy. ¿12.000? 12.000, son más de 12.000 las que están enlistadas en un lugar que se llama CoinMarketCap, que es una de las páginas más fuertes, digamos, del rubro. Pero después, atrás de esa hay más de 50.000, pero más que nada las oficiales son 12.000, ¿bien? En base a eso, te empezás a dar cuenta que tiene subida, tiene retrocesos, pero en un macro y en un largo plazo... Siempre sube. Siempre va subiendo para arriba. Sí tiene mucha volatilidad, pero las criptomonedas no son solo la volatilidad, porque Bitcoin tiene mucha volatilidad. Después tenés otras criptomonedas que se utilizan para solamente usabilidad y son estables, ¿bien? Como las stablecoins, ahí tenés USDT, USDC, es como tener un dólar, o sea, tiene la paridad de un dólar, un USDT, o sea, una stablecoin. Yo no tengo USDT, tengo un USB, no sé si es lo mismo. Sí, él dio la clave porque dijo, el principal problema es el desconocimiento. Y ustedes apuntan a Lino, a que la gente conozca, decime, ¿cuándo va a ser la capacitación? ¿Dónde? ¿Destinada? ¿Quiénes? ¿Si hay costos? Sí, sí, sí. Es justamente para fomentar el conocimiento, porque como bien decíamos, hay muchos ejemplos para entender que eso es algo que se nos viene en el día a día. Y sin ir a pensar en una operatoria tan grande como exportar tabaco o té, pensemos que ya hay mucha gente en el mundo que lo está usando y que nosotros somos una provincia turística, y donde estamos recibiendo turismo todo el tiempo y ya están viniendo con criptomonedas a invertir aquí en la región. Para el café con criptomonedas, ¿no? Claro, exacto. Bueno. Ahí está la oportunidad, ¿no? Justamente. Yo me compré estos iPods en una casa acá muy famosa, no puedo decir la marca por la duda. Igual te dijiste la marca. Ah, bueno, eso también. O en cripto. O en cripto. Lo compré con USDT y nada, me sorprendió que una de las casas de electrodomésticos más grandes de acá y de tecnología esté aceptando USDT y cualquiera, y creo que acepta siete diferentes tipos de criptomonedas. O sea, digamos que están en las operaciones diarias, ¿no? Las operaciones diarias, y si no aprendemos, no entendemos, no comprendemos, vamos a perder oportunidades también de recibir dinero de esas personas que ya están teniendo ahorros, a lo mejor en ese sentido, en ese mundo nuevo financiero. Incluso los jóvenes que hacen muchos juegos tecnológicos están recibiendo muchas de esas retribuciones a través de las criptomonedas. Entonces, nos parece importante que se comience a entender para el día a día realmente tener oportunidades. Y de eso se trata la capacitación. Son ocho encuentros, de los cuales siete, los siete primeros son todos virtuales, y un último encuentro presencial con la empresa Panther Group, con el Incade, para poder hacer en ese momento presencial cualquier otra consulta que durante todo el trayecto no le haya quedado claro. Y empieza el 13 de octubre. Falta muy poquito y tenemos los últimos dos cupos limitados. ¿Se puede pagar? ¿Tiene costo, imagino? Tiene costo. Sí, sí, se puede pagar con criptomoneda, imagino. Se puede pagar con criptomoneda. Habilitamos todos los canales. O sea, ¿cómo va a ser? ¿Entro a la página del Incade, me inscribo, me dan un usuario y a partir de allí espero las clases? Exactamente. Ocho clases. Excepto la última que es... Que es presencial, incluso aquel que no puede por una cuestión de horario, en el día de horario que está establecido la disertación, digamos, en vivo, vía streaming. Lo puede tener después grabada la clase. Así que siempre va a estar en contacto para hacer consulta de aquello que vio, escuchó y no comprendió exactamente. Bueno, imagino que piensan en una segunda edición porque al ser cupos limitados mucha gente queda afuera. Esto es una introducción como para comenzar a generar la conciencia de las criptofinanzas aquí en la región. Bueno, al mono le sobró un vuelto del sueldo porque este cobra en dólares el sueldo. Y le sobró algo. Sí. Quiere invertir. ¿En qué invierte? ¿En cripto, en bitcoins, en guaraníes? ¿Qué le aconsejan a ustedes? En información. ¡Epa! A ver, vendió el curso en capacitación. Sí, sí, sí. Realmente siempre que nos preguntan, porque esta pregunta es muy recurrente, y vienen y dicen, bueno, no sé, o cobré un juicio, o tengo este dinero, o tengo esto, o tengo lo otro. Y no se trata tanto de dinero por dinero, sino que se trata en entender la tecnología, comprender las herramientas del presente, empezar a construir en base a eso, y obviamente certificarse, ¿no? Lo importante que es estar en una provincia que tiene la única ley blockchain del país, no aprovechar eso, ¿no? No aprovecharlo es una locura. Y capacitarse, y no solo que capacitarse, sino que van a tener la gente que participen en esta edición, va a tener un certificado avalado. Por el INCAE, pero no solamente eso, sino que va a estar certificado en la blockchain de Bitcoin. Va a estar certificado en la blockchain de Bitcoin con un sello de tiempo. O sea, vas a tener tu certificado que pasaste por el INCAE, encriptado en la blockchain, ¿ok? Eso va a ser abierto para todas las personas que estén, y es algo totalmente revolucionario. Es el primer lugar, institución de Argentina que va a tener este concepto. Y bueno, se van a poder llevar su certificado en especialista en criptofinanzas, con todo lo que son las bases. Porque hoy podés encontrar muchísima información por YouTube, y está bueno porque son un disparador y te llevan a accionar, ¿no? Que el fin de la educación es la acción en sí. Pero está toda la info desordenada. Lo que hicimos con este curso, y ya llevamos más de seis años de trayectoria para poder unificarlo así, es que armamos todas las bases ordenadas para que la gente tenga la información ordenada, que es lo más importante. Y en base a eso sí pueda accionar y pueda, obviamente, tener la mejor performance en el día a día con las criptomonedas. Matías Monzón, muchísimas gracias por tu visita. Estuvimos hablando con Matías Monzón, que es integrante del grupo Black Panther, o Black Panther Group, como quiere que lo diga. Una empresa que ya está instalada en el Parque Tecnológico en la provincia de Misiones. Entonces, quedaron varias preguntas, porque te quería preguntar a vos sobre justamente la ley de criptomonedas que facilita la provincia de Misiones. También te quería preguntar qué pasó el lunes con la caída de las redes sociales y WhatsApp, pero bueno, no tengo más tiempo. Esperemos que te inviten otra vez. Vamos a tener seguido por acá. Vamos a venir. Bueno, y a vos Silvia también, gracias por el tiempo. ¿Algo más para, algún dato más para la capacitación? No, más que nada, eso pueden, todas las personas que están interesadas en aprender sobre este nuevo mundo financiero que se nos viene, están con la posibilidad de ingresar a nuestra página e inscribirse para el curso y los esperamos el 13 de octubre. Bueno, muchísimas gracias Silvia. Estuvimos hablando con Matías Monzón y Silvia Cabrera, en este último caso, la rectora del Incae. Pausas y volvemos.